Programa de prevención y control de los trastornos músculo-esqueléticos en el trabajo de MERT, de extremidades superiores, rocarril y antofagasta. Evita lesiones accionando correctamente los aparatos de maniobras cumpliendo con las medidas de seguridad definidas para su operación. Aparato de maniobra tipo Ramapo Procedimiento seguro Paso 1. Tomar la barra de accionamiento del cambio con ambas manos. Paso 2. Levantar la barra de accionamiento para sacarla del seguro. Paso 3. Empujar el cambio utilizando el cuerpo para llevarlo a la posición contraria. Paso 4. Bajar la barra de accionamiento del cambio para ubicarla en el seguro, verificando que ambas secciones, fija y móvil, estén bien cerradas. Paso 5. Verificar el correcto desplazamiento de la aguja. Solo cumpliendo con estas recomendaciones, se eliminan los riesgos de lesiones por golpes, atrapamiento, sobreesfuerzo y caídas. De ti depende tu seguridad. Paso 5. Verificar el correcto desplazamiento de la aguja. De ti. Cada desplazamiento del cambio con la aguja.